muy bienvenidos a un nuevo episodio de workout y bla bla nos dimos unas largas vacaciones muy necesarias además bueno ya vamos a ir contando eso pero lo que importa a lo que vamos a lo que vinimos porque hoy particularmente estamos con una gran atleta que su vida es sobre ruedas estamos aquí junto a milca guiñones cómo estás querida bien contenta de estar aquí la oportunidad y todo lo que puede salir de todo lo que vamos a conversar que vamos a conversar hemos conversado harto nos reímos un poco porque de verdad que bueno nos vinimos desde curicó ahí hablando muchas cosas estamos acá en nueva tv colaboración ahí con vio maquinis trabajando en esto y nada vamos directo al grano cómo empezaste con el patinaje cómo llegó esto a tu vida bueno llegó principalmente por una escapatoria de vivir un poco de libertad frente a mis padres que eran como bastante oprensivo y en busca de querer tener un espacio personal yo de pronto me compré patines un día y patinaba fuera de mi casa un año entero patiné afuera de mi casa a lo máximo una vuelta a la manzana a través de youtube viendo vídeos aprendiendo del youtube dicen que youtube es el mejor maestro hoy en día parece que si desde ese momento yo jamás me volví a sacar los patines pero literal o sea imagínate el hecho de que cada trabajo que tuve desde entonces en ese año 2015 tenía 17 años todo en todos los trabajos yo llegaba patinando trabajé en juan maestro llegaba ahí con los patines me cambiaba en el momento hoy en día trabajo en el departamento de salud y ok intentó madurar con respecto a eso y lo que como entreno antes del trabajo ya llego al gimnasio pero cruzo la calle y llegó al trabajo y salgo del trabajo muy tarde con patines puestos y así ha sido en cada desde entonces oye pero antes practicaste algún otro deporte esto es tu primer deporte si siempre fui muy inquieta cuando pequeña entonces intenté jugar básquetbol en octavo básico jugué básquetbol tuve mi primera medallita de la escuela brasil de curicó estudiaste en la escuela brasil saludo en la escuela brasil saludo especiales para la gente de la escuela brasil a la los profesores no sé quién está director director hoy en día pero también tampoco han pasado tanto años pero tú no estuviste en un taller de periodismo escolar ahí no no en esos años yo todavía no iba al colegio pero si eso fue muy mucho más después omite eso empecemos de nuevo estudiaste en la escuela brasil también ibas en patines no no en esos años aún no mire yo tuve patines cuando pequeña pero ni siquiera tengo recuerdos mi mamá hace no muchos años no sé unos dos años atrás me contó que me vendieron los patines que tuve cuando chica porque me caía mucho y yo de por sí de pequeña me caía mucho porque no sé de pronto un poco todo el pie plano ya era como estas niñas que salen bonitas y a los cinco minutos panty rota se caía un desastre así hasta el día de hoy un poco entonces no tenía patines no tenía patines pero a los 17 años yo como que me acordé no sé como que dije hoy voy a comprarme patines y como soy tan impulsiva ese mismo día partí y pagué 40 lucas por unos patines fitness nuevos sin saber de marca ni nada y recuerdo recuerdo muy intacto el momento en el que me los puse adentro de la casa en el sillón me paré y salí no no necesité una inducción previa hoy en día yo le enseño a gente y gente que dice hoy cómo me muevo nunca tuve esas dudas estaba en tu ADN ser patinadora así es siempre oye pero en qué momento pasaste de ser una patinadora del día a día a tomar la decisión y ser profesional en lo que haces ya si ponemos la palabra profesional yo diría que eso ha sido este año yo llevo 10 años patinando bueno ya van a ser 10 dije que empezar los 17 o sea tienes 26 años 26 tengo aún no cumplo los 27 pero en octubre ya voy a estar de vuelta de el de de Italia de Italia ya vamos a conversar de eso acabamos de dar un spoiler dijimos la palabra Italia mute eso también por favor Cristian entonces en qué estábamos en cómo pasaste de profesional la palabra profesional sí o sea de amateur digamos a profesional en el patinaje entonces francamente yo pienso que en todos estos años patinando una cosa es ser pro como le dice la gente como que oh tú eres muy pro porque eres buena en lo que haces y otra cosa es querer ser profesional un real o sea si tu pregunta es en qué momento te volviste buena patinadora y te puedo decir a los tres años de haber estado solo aprendiendo solo a través de youtube y solo en cuirico como automotivación fuera frío calor lluvia yo ahí estaba porque era mi aprendizaje personal y lo que el objetivo que yo quería esa disciplina en específico que había descubrir descubrido en youtube pero si decimos en qué momento me volví profesional en enero de este año cuando decidí complementar con acondicionamiento físico en privarme de la alimentación en dejar todo lo que no necesito como consumo de de cosas que no van de la mano del deporte para dedicarme 100% a a tener disciplina e intentar ser lo más profesional posible oye pero tú tienes un trabajo a tiempo completo si lo cual ya es un tiempo digamos bien a lo que todas las personas hacemos del día a día claro todos contamos con un trabajo a tiempo completo pero a ver pero es que a qué hora entrenas me levanto a las 5 de la mañana de lunes a viernes llevo a cuánto estamos a junio llevo 6 meses 6 meses levantándome todos los viernes de lunes a viernes perdón a esa hora y los únicos días excepcionales son cuando me tocaba competencia obviamente no me voy a presentar en el gimnasio pero aún así ahora que estamos en invierno con lluvia con mucho calor como sea ahí he estado pero para llegar a eso yo empecé un día miércoles del mes de enero ese día viernes fallé le fallé al profe al coach con el que estoy entrenando ya y el día lunes que venía fallé de nuevo porque obviamente fue como algo que yo dije ya voy a hacer esto de un día para otro mis colegas del trabajo lo primero que me dijeron Milka pero vas de verdad tú crees que vas a poder te miraba ¿estás segura? sí y de aquí hasta septiembre voy a levantarte a esa hora todos los días es que a mí me parece impresionante y lo ha hecho lo ha hecho ojo ya pero cuenta ¿por qué? porque yo he llegado atrasada y no es que me enorgullezca pero llegaba atrasada todos los días y era una cosa como que ok si llegas tarde te descuentan pero la irresponsabilidad y no porque quisiera sino que porque siempre he hecho muchas cosas entonces me dispersaba en la mañana igual me iba patinando llegaba tarde es como cuando dicen me levanto a tiempo algo pasa llego tarde a varios nos pasan así nos pasa entonces nadie me creyó en que iba a poder hacerlo pero después de que fallé dos días consecutivos fue como un cambio mental de ok nunca más o yo me voy a me voy a perder esta oportunidad porque ese profe me estaba becando porque para entrenarte a alguien de lunes a viernes te cobra bastante caro entonces yo el año pasado a este profe le pregunté oiga yo voy a ir a un sudamericano en Brasil y quiero entrenar ¿se podrá hacer algo? y me dio un valor carísimo y yo dije wow no no tengo de adonde todavía no no se puede ya y de pronto él bueno me ubicó y un día me vio caminando aparte que yo nunca camino nunca nunca camino y justo en ese momento tenía que ir caminando hasta un lugar y pasé por afuera del gimnasio y salió a la calle a hablar Milka Milka te he observado durante todo un año te he visto que estáis sola como que se puso a analizar lo que estaba haciendo que no he parado no he parado y me dijo te voy a becar entonces si hacemos esto el compromiso es este y este oye ¿y quién es ese coach? Patricio Morales del gimnasio OneFit al gimnasio no le voy a hacer proporción porque el gimnasio no me ha apoyado en nada pero el profe sí el profe el profe Pato Morales un grande ese profesor se comprometió con tu trabajo y tu proyección y gracias yo pienso que aunque el trabajo obviamente es mío porque tengo la voluntad de hacerlo si no hubiera sido gracias al compromiso o la presión que él me pone ahí habrían días que yo quisiera dormir simplemente descansar un poco más o se hace frío o si estás cansado pero ese compromiso es como lo que va más allá de mí que me hace no fallar oye pero a mí me llama mucho la atención algo de ti que hoy es viernes estamos grabando esta entrevista día viernes o sea has tenido toda una semana de entrenamiento y tienes una energía es envidiable me cortaste el entrenamiento imagínate porque teníamos una hora citada y en un momento yo dije chuta voy a tener que parar y justo estaba agarrando el hilo y ya ok pero sabes ha valido la pena estar aquí así que gracias por eso y si hay energía para rato yo no es que día viernes llegue a dormir a las 10 de la noche sino que para mí es como que hoy puedo dormir un poco más porque mañana no me levanto a las 5 me levanto a las 8 eso es mucho en realidad sí pero mira yo igual me dedico a hacer uno que otro deporte da lo mismo pero valoro y admiro eso que tú tienes y que muchos atletas tienen también de desarrollar esa disciplina y que no es fácil y explícame tú un poco cómo ha sido para ti esto de estar entrenando por sí sola ahora entrenar con un coach cuál es la diferencia ¿es necesario o no? ¿qué crees tú? sí sí es necesario si tú te fijas en los atletas profesionales por ejemplo yo ahora voy a competir con los mejores del mundo ay de nuevo lancé el spoiler no ya hablemos ok hablemos hablemos sobre eso hablemos de una vas a Italia sí cuenta todo voy a ir a un mundial de Italia en septiembre estoy literalmente a dos meses y trece días de este viaje contando y dos horas dos meses y trece sí es que tengo una cuenta regresiva en Instagram entonces cada vez que quiero verlo ahí me dice cuántas horas faltan y cuántos días entonces este mundial es de la disciplina inline freestyle explíquen un poco de eso ok la mayoría de la gente conoce el patinaje ya a lo mejor en la calle como ya un patinador en la calle o el patín carrera hay quien en todos estos años que yo he estado en este ámbito del patín a quien le he dicho que soy patinadora ah patín carrera no no es patín carrera sin de merecer obviamente a los grandes atletas de esta disciplina que es difícil esto se llama freestyle slalom entonces todo lo que hacemos se hace con conitos pequeños un conito así de pequeño y muy angosto y tú lo colocas a distancia de 80 centímetros 120 centímetros lo máximo y 50 centímetros imagina 20 conos a 50 centímetros y tú entre cada cono haces trucos con los patines entonces puedes cruzar piernas puedes pasar en un solo pie haciendo un salto en solo dos ruedas en una rueda de espalda de frente de lado eso se llama slalom es como para que tenga una imagen visual estas personas que tú ves muchos conos y ves que cruzan cruzan así como si estuvieran haciendo un dibujo en el piso con sus pies y no entiendes cómo es que no botan todos los conos o sea ahí la idea es que no hay que botar conos claro esa es la hermosura de esta disciplina porque son muy sensibles tú rosas el cono y sales volando me imagino como de estos vasitos como de plástico un vasito de plástico exacto así incluso hace poco se me habían quedado los conos en mi casa y justo en la bodega de mi club deportivo donde yo voy a entrenar en el estadio de la granja para ponerlos ahí al día teníamos vasitos porque celebramos los cumpleaños así que me puse esos vasitos y qué pasa que el vasito es aún más sensible porque es muy liviano el cono por lo menos tiene un grosor un poquito unos milímetros más gruesos que un vaso plástico entonces aún más sensible y más precisión lo que yo estaba practicando porque el vaso se movía automáticamente claro entonces eso se llama slalom y el inline freestyle incluye salto alto una valla y empiezan de los 80 centímetros 90 un metro no recuerdo la cantidad exacta la altura exacta de lo que hace el mejor del mundo pero eso de un metro un metro uno 35 uno 40 y con los patines sí cuánto pesan los patines depende del material tienes patines agresivos los agresivos pesan mucho son los patines más pesados que encuentras porque es un patín vieja escuela ¿y por qué se le dice agresivo? porque el tipo de patinaje son violentos es agresivo exacto son estos patinadores que se suben a las rampas se suben a las rampas y hacen saltos o se suben a las barandas ¿has visto como algún video de un patinador vieja escuela como tipo skater es como un patinador skater de estos que así pantalón ancho nunca va a haber un agresivo un agresivo me refiero al patinador con protecciones nunca con un casco es parte del estilo es parte del estilo oye pero ahí así como ¿alguna vez has visto un skater con rodilleras? no puede jamás entonces patinador agresivo también es así y es de los que saltan y enganchan en la baranda y bajan toda la baranda oye pero el que usa protecciones no es real o sea no así es mira yo pienso que es consciente es consciente el que usa protecciones es consciente a ver pero las sacadas de chucha son recurrentes sí sí están mira a mí me ha pasado que con los años ya yo al principio tal vez me caía de despistada me tropezaba me caía ok eso pasa pero hoy en día ya no me caigo siempre pero la rara vez que me caigo es terrible no quiero decir una grosería pero me saco la mierda yo te la digo la chucha sí sí mira un ejemplo yo vi una caída tuya no sé si bueno esto va a salir por Spotify no la viste y por Youtube y una por ahí te la voy a pedir una que tengo grabada en video sí que estoy quedo en el aire guatazo sí ya sí y mira esa fue mi primera caída en Downhill te voy a dar este ejemplo y con esto te va a quedar pero muy clara la idea el Downhill y aquí nos vamos a otro tema el Downhill es una de las categorías que yo hago y es velocidad adrenalina para mí es la más adrenalínica ¿a cuánta velocidad puedes llegar? mira en la pista de la más rápida del mundo es en Brasil Teutonia un longboard agarra 130 más de 100 kilómetros sí un patinador no sé cuánto es lo máximo pero es más de 100 kilómetros aquí en Chile tampoco es como que me sepa todas las de Chile pero en la larga experiencia igual un poco creo que en Santiago Piedra Roja agarra por lo menos unos 95 como sin conocer tal vez alguna que sea más rápida eso siempre tiene que ser embajada sí siempre esa es la gracia la que hace referencia o sea tú no tienes que patear claro la gente que no no somos de patinaje pero ahora yo me voy a motivar me voy a subir a los patines siempre he estado corriendo pero sí pero mira antes de llegar a la caída te voy a responder rápido la pregunta anterior ya entonces el patín agresivo es el que más pesa volviendo al tema no terminamos un tema y está bueno tal vez la gente que le interesaba saber eso terminemos eso ya entonces el patín agresivo es el que más pesa porque es un patín como que tiene la bota muy acolchada y la rueda muy pequeña ya porque es la modalidad de engancharte y te da el espacio para engancharte a una baranda es como un patín que tiene una una plataforma abajo en donde tú te puedes subir a un fierro claro y deslizar el otro que viene es un patín de bota rígida de friskate y ese es como el más común y cotidiano que no pesa tanto tienes ruedas de 80 milímetros cuatro ruedas en línea de 80 milímetros ya normal luego viene uno un poco más pesado que se llama triskate que tiene tres ruedas Milka se vino desde Curicó a Molina patinando no 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 ya es viernes ya se ha entrenado toda la semana ok a esto se le llama triskate tiene tres ruedas pero pero el más normal es por ejemplo este es un triskate de 90 90 mm las ruedas milímetros tienes de 100 de 110 y el más grande de 125 entonces un triskate de 125 pesa mucho más que un triskate de 90 y el otro detalle importante como para finalizar con el tema del peso es la bota la bota del agresivo es la que pesa más porque tiene una plataforma gigante esta es una bota de carbono y es muy liviana no pesa nada oh permiso el patín carrera profesional también con ese voy a Italia eso eso te iba a preguntar con este vas a Italia si ese lo compré para Italia bendiciones bendiciones ahí bendiciones milka vamos con todo nomás ahí y mira te voy a dar un detalle importante de esto porque el triskate normalmente tiene las tres ruedas a la misma altura esta es una configuración permiso lo voy a hablar aquí si se fijan el patín acá está apoyado en solo dos ruedas y miren eso miren eso mira puedes quedar ahí al medio y ahí el equilibrio o adelante o atrás no tiene las tres ruedas por igual esta es para la disciplina en la que yo voy a competir entonces cuando tú pasas te apoyas en el taco y prácticamente es como que estás andando en esta rueda y te da la facilidad de mover o sea puedes andar en una de las tres ruedas en dos ruedas la delantera la trasera en el slalom es muy normal andar en una rueda hacer trucos en una rueda puedes hacer un giro en una rueda o en dos ruedas girar como un trompo es un mundo la verdad no alcanzan los 45 minutos para hablar de todo esto no va a alcanzar los 45 minutos pero vamos a tener una parte dos porque bueno después de Italia tiene que estar acá y yo me comprometo a traer la demostración de las ruedas tengo por ahí muy interesante que vean vamos a hacer algo más didáctico sobre todo para la gente que nos va a ver por YouTube hay para que todo el tema a mí en lo personal me ha sido muy fascinante esto es el primer acercamiento que he tenido con el patinaje profesional digámoslo así Milka todo esto que es oriunda de Curicó no partí por ahí no como que directo al grano y que nos conocimos recién en el trayecto de venir para acá sí también pero es oriunda de Curicó y nada puedes destacarle todo lo que has hecho pero ahora sí volvemos volvamos para terminar las caídas volvamos a las caídas a la gente le encanta el morbo así que hablemos de las caídas si vamos a mostrar ahí algunos videos me tienes que mandar ese video porque va a ir aquí también en el video justo me iba grabando ya entonces para volver a ese tema de las caídas el Downhill es una disciplina fuerte yo llevo tres años haciendo Downhill y este año recién me caí por tercera vez o sea yo me cuido mucho porque siempre tengo competencia soy muy consciente de que el otro día tengo que ir a trabajar tengo que estar bien tengo que estar viva tengo que estar entera yo obviamente porque así mismo he visto lamentablemente mucho accidente de amigos compañeros que a veces quieren tirarse contigo porque uno ha tenido la experiencia de ir en su proceso tomándoselo con tiempo o sea yo digo yo llevo tres años haciendo esto y tal vez alguien que empezó hace dos meses hoy ya yo voy con ustedes y me tiro a la misma velocidad y si no controlan en ese momento tú juegas con tu vida entonces me ha tocado haber mucho accidente y es parte también de de aprender entonces yo me cuido mucho pero aún así no puedes quedar ileso tienes que pagar así le llama a uno te tocó pagar sí es que eso me imagino como de lo básico viendo como la calistenia en que vamos a hablar de todo eso bueno biomáquines en general las manos las manos se rompen y si no se rompen no está avanzándose claro te enseña te enseña una caída te enseña y ojalá que da el bien de la caída para que ese aprendizaje quede en ti porque muchas veces han habido experiencias muy muy fuertes te voy a contar la que me pasó hace poquito hace menos de un mes y me tocaba esto es una primicia y me tocaba competir además en la última clasificatoria de Italia porque para llegar al mundial de Italia tuve que pasar por un circuito de competencia empezaron en diciembre del 2023 voy a mencionarlo rápido en diciembre Concepción febrero Valdivia en abril la Serena y en junio Talca ese fue el circuito entonces justo antes de la competencia de junio yo viajé a Brasil y fui a hacer downhill porque normalidad yo este año pese a que yo compito en inline freestyle esto de los conitos y el lado así bien bonito el dongil es necesario en mi vida porque con todo el trabajo que llevo yo necesito desestresarme y esa adrenalina que vivo es lo que me da me revive para el día luna presentarme a trabajar de nuevo te resetea eso pero eso dongil no lo hago aquí en Curicó me toca viajar a Talca por lo menos lo más cercano es Talca Cerro La Virgen Santiago Loprado Piedra Roja he ido a Valle Nevado incluso con nieve he hecho el descenso con nieve con lluvia también con lluvia es genial hacer descenso porque sientes que vas como surfeando ahí tienes que usar un casco como que te cubra la visión en cualquier momento tienes que usar un casco full face porque es algo que si por cualquier motivo por muy profesional que sea se te escapa de control no te sirve un casco que solo te cubra aquí te puedes quemar la cara romper cualquier cosa y hablando de eso voy a la caída que tuve hace poco entonces estuve en Brasil y fui de un viernes a un domingo así rapidito y me caí me tocó pagar y y algo que ok tercera caída entre años me tocó pagar pero yo quedé inconsciente perdí la la conciencia yo no no sentí dolor no sentí dolor en mi cuerpo en ese momento ya íbamos como en la bajada número 8 yo ya conocía la pista anteriormente y yo yo bajé con solo longboard los longboard son los que hacen el mismo downhill pero en las tablas para quien no sabe entonces los longboards son muy muy rápidos porque por ejemplo el patinador va a esta altura y el longboard va agachado aún más entonces entre más parado vas cortan más viento si yo voy si yo quiero ir tranquila bajando yo tengo que ir solo parada haciendo downhill si yo quiero ir rápido yo tengo que ir agachadita y cortando ojalá en la mayor cantidad de viento como una bala y el longboard ellos frenan tocando el piso entonces van súper rápido uno aguante me imagino tienen placa tienen placa sí entonces ellos conocen su pista porque son de allá y pasó que la pista tenía dos curvas y me dijeron en la primera no es tan necesario frenar porque no era tan cerrada como la segunda la segunda sí se derrapaba así se llama cuando tienes que frenar en descenso ok entonces empecé a quitarle el freno a la primera curva pero en esa bajada yo me lancé muy fuerte y rápido con ellos como que les seguí la línea imagínatelo a todos bajando en grupo adelante de mí habían como diez longboard y entre ellos súper tranquilos como que se mueven se chocan tranquilos conciencia absoluta y yo si tú te vas cerquita de ellos tú cortas viento entonces vas como con la misma velocidad si yo me quedo atrás te quedas ya muy atrás porque como que eso se le llama draft cuando tú va alguien delante tuyo y tú te pegas a esa persona él te va cortando viento entonces te hace ir más rápido más pegadito ya y veníamos todos así para allá para acá y de pronto en la curva yo me metí sin frenar pero no había bajado tan rápido entonces me sacó para afuera para afuera y de repente yo pensé me voy a caer y me fui a negro yo no sentí no sentí dolor en mi cuerpo o sea lo pensaste y de repente alcancé a pensarlo sí apagó tele apagué tele literal como desenchufar un computador y de repente pa en un segundo pero como lo haces tú te desmayaste sí y yo sé la historia porque me la contaron cuando yo volví en sí escuché mi propia voz preguntando me caí y después volví a preguntar de nuevo porque ya estaba con la conciencia estoy viva de verdad me caí y yo no podía creer que me había caído porque yo no había sentido nada y en ese momento ya habían pasado como 40 minutos de todo la preocupación de tus compañeros ahí claro claro todo el mundo preocupado y me contaron todo cómo fue yo lo bueno es que había despertado consciente me sabía mi nombre dije mi nombre completo sabía que estaba en Brasil sabía que estaba haciendo downhill pero yo no recuerdo nada de eso yo no sé si alguien me sacó los patines y me los saqué yo en qué momento ya no existen en tu existencia fue como una teletransportación de que de pronto estaba arriba de un auto y yo preguntando me despedí de la gente o de verdad me caí y apenas tuve la conciencia sentí un mareo automático mareo tuve náusea pero te golpeaste la cabeza sí rompí el casco y yo no sabía y ese casco full face así que cuesta 300 lucas ojo ahí importancia de los cascos el casco me salvó la vida y no solo para el patinaje sino para todos los deportes que requieren el casco me salvó la vida bicicleta oye y esto viene recién salido del horno yo me hubiera hecho la entrevista hace un mes y yo no te hubiera contado esta experiencia sí y mucha gente también por las redes sociales me preguntó se preocupó y yo ahora primera vez que estoy como contando la experiencia con detalle porque una historia dura 15 segundos y yo la gente estoy bien sí me pasó esto ya pero ahora te puedo contar con detalle cómo fue y tuviste algún traumatismo a nivel físico también claro a medida que fui agarrando la conciencia me di cuenta que tenía dolores en todo mi cuerpo por ejemplo al otro día el cuello me hice radiografía en varias partes del cuerpo entonces me dolía el cuello la rodilla izquierda aquí atrás el costado pero aún así fue muy poco el impacto en el cuerpo comparado con otras caídas que he tenido fue muy poco fue netamente la cabeza yo pienso que para quedar así inconsciente y todo fue porque el impacto lo recibía con la cabeza oye es importante a todo esto en cualquier disciplina que requiera usar casco bicicleta patinaje skate me salvó la vida hay que usar eso lo más difícil fue haber enfrentado la competencia que tenía a la semana siguiente o sea yo me caí un día sábado y en próximo viernes yo tenía que competir en el cuarto clasificatorio a Italia entonces competí no tuve el rendimiento que yo esperaba porque estaba mareada aún con dolor de cabeza dolor de cuerpo y todo el mundo también sabía que venía de haber vivido esa experiencia esa saca de chucha oye otra cosa volviendo a Chile ¿cómo manejas todo esto de la presión de competir a nivel internacional y equilibrar eso con tu trabajo tu vida personal? si hablamos de equilibrio no lo tengo si hablamos de equilibrio yo no hablaría no me enseñaría la palabra ¿cómo se sobreía entonces? sí la verdad es que sí hay días donde me he sentido con ganas de nada y esto es una realidad que no todo el mundo la sabe porque a mí la gente me llena de mensajes por las redes sociales pero es que tú eres muy seca no pero si tú vas a ir a ganar pero no si dale con todo y uno internamente está preocupándose de los detalles como que no lo hice mal el tiempo no es lo que yo esperaba hay días que por ejemplo un día anuncié de que me había llegado mi certificado de la federación a los 5 minutos después de dar esa gran noticia y todo el mundo felicitándome me dio una frustración de la nada no sé y tenía tanta angustia encima y me dormí llorando y todo el mundo tal vez pensando en que hoy la Milka debe estar feliz porque ¿a qué aludes eso? ¿a qué acudes? ¿a qué aludes? ¿por qué se produce eso quizá? ¿llegaste como a un análisis? por por la carga física yo considero que algo que me ha costado mucho aprender en este proceso del profesionalismo es darse el descanso suficiente me cuesta soltar hoy en día yo sí entender que el descanso es parte del entrenamiento y uno quiere todos los días avanzar avanzar o sea si yo digo voy a descansar un domingo pienso primero voy a aprovechar un domingo para entrenar pero el poder entender de que el cuerpo lo pide el motivo más grande por el que continúo con esa persistencia y ganas todos los días es la motivación y la ilusión muchas veces las personas influyen en esos días que uno ya no tiene fuerza porque me pasó un momento de que todo el mundo me preguntaba por Italia te queda poco cómo lo vas a hacer y yo casi no quería que me hablaran de Italia porque yo estaba estresada pensando en que cómo iba a juntar el dinero que son muchas cosas sí y bueno te voy a dar la noticia de que yo logré comprar este pasaje con una tarjeta de crédito que voy a pagar a seis meses en cuota pero lo saqué a un precio económico y no a dos millones de pesos solo el pasaje o sea que a un millón trescientos pero antes de sacar este pasaje yo estaba despertando como cuatro veces por la noche una cosa que con el cansancio de levantarte temprano dormir tarde y todo cualquier persona se dormiría profundamente porque tiene poca hora de descanso me despertaba mi cabeza no dejaba de maquinar maquinar como no dejaba la ansiedad dormir y de verdad cuando hace como tres semanas lo pude conseguir una tarjeta de crédito y lo pude comprar y con eso ya fue una mochila que me quité de encima y ahora cada día se iba a preocuparse de cosas pequeñas claro pero es todo lo que conlleva o sea es el entrenamiento es la presión de la competencia como tal el viaje la estadía o sea tienes que ver también hay otros costos cumplir en el trabajo además porque también yo sé que mi jefe sabe que yo tengo la cabeza en Italia y es como ¿cómo te banca el jefe? salud para el jefe del jefe sí el mejor jefe me dice la campeona campeona y bueno yo tengo todas mis medallitas en la oficina no las tengo en mi habitación ahí perdiéndose sino que en mi escritorio en la oficina tengo un medallero y ahí cada vez que llego a una competencia pongo una medalla entonces cada vez que pido los permisos y todo llego con mis medallas llego con con el resultado de todo lo que de todo lo que he hecho buenísimo y ya no hay espacio en ese medallero ya bueno y va a faltar espacio así que ahí para el jefe va a tener que ampliar la oficina de Milka no sé más adelante sí y sobre lo que me acabas de preguntar este fin de semana recién llegué a una terapia muy buena para lidiar con todo esto intenté hacer una meditación oh te iba a preguntar una meditación esta meditación la encontré en Netflix ¿dónde? o sea ¿cómo se llama todo esto? se llama Guía de Space ¿ya? Guía de Space es una guía meditación guiada muy cortito un capítulo de 20 minutos y te explica con dibujitos incluso súper didáctica sí muy didáctica tú te puedes concentrar en los dibujos y mientras vas prestando atención obviamente colaborando en poner la atención e intentar aplicar claro sentí que me costó llegar a imaginar como ya solo cielo azul solo un color como quitar todo eso de la mente pero llegué al resultado final de sentir hasta los dedos de los pies creo que voy a empezar a aplicarlo en estos dos meses que me faltan porque lo encontré muy necesario y si por ahí alguien necesita ese consejo yo le diría que apliquen esta meditación en relación a esto me detengo porque de verdad que lo he escuchado varios y varias atletas de que es una buena forma de parar porque ustedes los atletas son imparables o sea tú mismo toda esta energía día a viernes y no para esta mujer no para nunca pero ahí bueno ya nos diste una guía lo vamos a anotar ahí por ahí en los comentarios o sea no en los comentarios la descripción de esta guía de meditación que nos deja aquí Milka que está en Netflix sí lo primero que me llamó la atención de eso es que él te pregunta por qué no paras o sea qué es lo que no te hace parar entonces uno empieza a analizar y y una de las cosas que más me costó relajar fueron mis músculos faciales o sea a ese nivel de sentir ok ya relajé el cuerpo todo pero sentía que los ojos nos dejaban de moverse entonces sentí que fue muy efectivo mucho mucho recomendado sí y quedan dos meses para aplicarlo y ahí Milka todo el éxito y el balance yo creo que eso cuesta mucho también como que ahí es otro trabajo que tienen que hacer los atletas como llegar a ese equilibrio entre el entrenamiento el descanso la vida personal la alimentación en realidad son hartas cosas y el lado B también de la meditación es que cuando empecé a ver los próximos capítulos me quedaba dormida porque donde todo el día energía 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 y cuando llegaba intentaba relajarme no terminaba los capítulos ya porque lograba relajarme y ya mi cuerpo pedía el descanso entonces me ha pasado que no lo he visto todo porque me he quedado dormida no sé si sirva eso o no bueno puede ser mira yo he escuchado que meditar en las mañanas es como una opción bueno no sé en qué horario porque tú igual no podrías en las mañanas pero si hay un chance a lo mejor cinco minutos qué sé yo pero puede ser una opción para no quedarse dormido claro aunque hoy después ahora en invierno no dan ganas de volver a la cama es complejo yo ahora por la mañana con lo que me cuesta salir por el frío de la cama me pongo los patines y me voy patinando con ese frío hasta el gimnasio obviamente patinando porque es lo más rápido exacto no voy a esperar a un colectivo que se demora oye ¿usas transporte público tú? no ¿o vehículo? pero un dato importante es porque vivo en Cúrico he conocido muchas ciudades y no en todas las ciudades puedes moverte solo en patines ya sea por la inclinación porque hay subida bajada tierra etcétera yo he entrado a Falabella con patines y me dejan pasar y me subo a la escalera mecánica es como si no tuviera un impedimento al supermercado también hay supermercados donde me han dicho no, no puede entrar pero es pocas veces la que me ha pasado también me han conocido entonces como que ya ok yo sé que no te vas a caer puedes pasar ¿tú eres la única patinadora profesional de Cúrico? no sé porque también está el patín carrera solo sé pero perdón que viaja o que va a este torneo internacional sí, sí en cuanto al mundial de Italia sí, soy la única curicana que va al mundial de Italia el resto de los chilenos que van son de Antofagasta Santiago Talca Viña del Mar Curico Curico ahí presente bueno don Javier Muñoz la corporación de deporte están al tanto también me imagino de tu de tu hazaña por las redes sociales también he hecho unos videos entonces deben estar al tanto de todo eso y asimismo yo tengo mucha esperanza en que algo pueda salir de ahí postule por ahí algunas becas entonces tienen que mandar mande fueguito por favor ahí don Javier don Fabián ahí mande fueguito para que toda esta hazaña sea una realidad y bueno en octubre vamos a ver una parte 2 así que vamos a entrevistar después a Milka con todo esto como fue en Italia sí y lo que puedo dar tal vez un pequeño spoiler pero no es oficial pero no lo sé tal vez vaya por dos disciplinas como les contaba que hago Inline Freestyle y también hago descenso una semana es una categoría y en la otra semana es la competencia de descenso se le va a sacar el jugo a ese viaje sí entonces probablemente estoy de la número quinta a nivel nacional en Downhill entonces como voy a estar ahí mismo voy a estar tengo planes de sí estar en el descenso yo iba a ir a grabar y a ver pero puede que vaya como corredora pero no es seguro no es oficial ya pero que sea que así sea vamos ahí cruzando los dedos y que salga todo bien además vaya con casco por favor sí está de más decirlo pero es importante y ahí ahí sí voy a tener que adquirir otro porque se rompió el que tenía así que bueno 300.000 para un casco full face curicó oye además a todo esto eres la única curicana que está digamos ahí en esta en esta iniciativa en esta hazaña de verdad porque el patinaje como tú has mencionado en esta entrevista tiene un montón de riesgos pero así también la adrenalina y la motivación que genera esto es no menor así que esperamos también que tengas un gran apoyo de la ciudad de curico del maul por ahí lancé una rifa por ahí hay gente que ya me está comprando numeritos de rifa y yo lo agradezco enormemente porque sé que a nadie le sobra pero con cada granito de arena uno va juntando por ejemplo hoy acabo de pagar mi visa ETA que se llama porque tengo una escala en Canadá mi vuelo es de 30 horas porque por ese precio de 1.300.000 a Roma y todo y di vuelta de verdad que es barato lo busqué económico lo rebusqué entonces sí voy a estar 30 horas viajando en vez de solo 16 horas pero acabo de pagar esa visa gracias a los números que ya me han comprado eran 99 dólares casi 100.000 pesos claro y adelantando trámite mi ansiedad no me deja dejar toda última hora entonces adelantando trámite vas a tiempo y esperemos que cuando ya llegue el momento también sea un disfrutar y por ejemplo mañana voy a Santiago igual la atención va a estar mañana Santiago a primera hora tengo búho a las 6 de la mañana sí es cierto así es normal porque hay un patinador de medallista olímpico de patín carrera que me vio en un video y me dijo mira quiero ayudarte con algunos detalles de tu técnica entonces yo ya no se diga más voy a ir a que me pueda ayudar no me voy a perder esa oportunidad así que mañana tempranito en Santiago a entrenar el fin de semana pasado fui a la Serena a entrenar con los mejores de Chile en esa categoría así que no solo el viaje de Italia es lo que sale el costo sino que estar moviéndose acá claro para poder dar lo mejor y eso pasa porque en Curicó soy la única sola no entreno con nadie aquí que me pueda ayudar a mejorar o sea yo aquí por lo menos yo soy la profe con mi club entonces si hay algo que yo no sé es porque soy como la que lleva más años de experiencia aquí en Curicó en lo que es todo el in-life freestyle entonces para yo poder aprender y mejorar me toca salir afuera tener que salir de mi zona de confort y no me empujar en Curicó siempre sino que cada vez que tengo la oportunidad el problema es que se transforman cada fin de semana viajar a Santiago a Talca moverse ya sea por competencia o por entrenamiento o por Don Hill para tener un poco de adrenalina y volver para soltar ahí toda la presión que hay y hay que parar de vez en cuando bueno ya nos dio los consejos pero me quedan dos preguntas ok vamos una que tú mencionaste recién que eres eres profe también de lo que es el patinaje la vida sobre ruedas aquí en Curicó y además eres una gran influencia ese es mi segundo trabajo eso como lo haces también con ese otro trabajo con esa otra labor ok voy a dar un ejemplo de un día de rutina normal me levanto a las 5 ok entre que me cuesta mucho 5 un cuarto máximo entreno desde las 6 de la mañana hasta las 8 en el gimnasio a las 8 y media estoy en la oficina a las 5 me voy saliendo de la oficina al estadio para entrenar antes de la clase a las 7 empiezo la clase y a las 9 ya estoy regresando a mi casa recién para ir a ducharme a hacer almuerzo y prepararme al otro día así pero esos también son los días más intensos que son cuando hago clase cuando no es lo mismo pero tengo más tiempo de entrenar hay una pregunta aquí intermedia ¿te has arrepentido en algún momento de esta decisión porque es alta intensidad? ay que fuerte pregunta eh sí pero esos son los días de frustración o sea yo estoy consciente que no es un arrepentimiento de que yo de que yo no quiera esto más sino que son esos días donde me siento cansada exhausta donde estoy frustrada angustiada ahí sí digo ¿por qué no soy una persona normal que sale del trabajo y se va a su casa? y va al ciro y va a dar su café claro y sobre todo un tiempo de invierno a veces llueve y yo ay que rico irse a la casa y no este año ha sido difícil para mí porque he llegado a la casa días de lluvia y tiene sopa y pillita calzones rotos hija no vas a comer no puedo no está me evalúa la nutricionista todos los meses con cálculo no es lo que yo diga no y yo mienta con que como o no como te evalúan entonces todo eso sacrificio en algún momento me hacen pensar o decir no quiero más o por qué por qué pero qué te hace perseverar y persistir que al otro día es un nuevo día es un nuevo día y se pueden hacer las cosas bien o sea ya lo que ayer hice mal hoy día lo puedo mejorar también no puedo no mencionar a la presidenta de mi club de verdad que ha sido una mujer Alejandra Orellana mira Alejandra Alejandra fue una mamita que llegó con su hija a tomar clases cuando yo recién estaba comenzando con el club y ella fue de las personas que le costó mucho patinar hay personas que en una clase aprenden porque se les da otros que ya en dos clases la mayoría aprenden una clase o sea yo sé que el aprendizaje es garantizado 100% tengo mucha experiencia enseñando con niños jóvenes o adultos hasta con familia de trabajado y me encanta también como que ahí sale todas esas ganas de querer explicarte y que sea un camino fácil para los demás lo que para mí ha sido difícil entonces Alejandra fue una de las personas que le costó se demoró mucho en aprender a frenar en perder ese miedo de caerse de saltar pero ha sido la persona que más me ha ayudado en trámites del club cuando me tocó elegir la presidenta porque yo no podía ser presidenta de mi propio club porque quería que el día de mañana ojalá hacer este taller gratuito y que la Corpo me pudiera pagar a mí y yo hacer clase gratis y para eso yo no puedo ser profesora y presidenta entonces creo que tomé la mejor decisión porque ha sido una mujer que me ha ayudado tanto lo que ella no ha patinado me lo ha ayudado en trámites papeles como yo sé que me dice yo sé que te esfuerzas mucho entrena dedícate a eso ella hoy en día ya es una patinadora completa sabe hacer todo lo que enseñamos y yo la tengo incluso como profesora de la escuela sabe hacer derrape salto y su pequeña es extraordinaria es una de mis competidoras la pequeña de ella es una de mis competidoras 7 años 7 años o 8 creo que ya cumplió los 8 años ¿cómo se viene el nivel desde tremendo en mi club deportivo tengo a mis pequeños y son mi orgullo de 7 a 13 años tengo una selección curicana tremenda y en cada competencia nos hemos traído medallas eso séparlo en todas las competencias no es como que solamente yo la profe me traiga las medallas de las competencias en todas las competencias hay alumnos que han sí y cada vez han evolucionado más cada vez y el nivel es difícil Talca tiene buen nivel Santiago también son clubes que llevan más años ¿cuándo explotó esto del patinaje? en pandemia en pandemia se masificó tremendamente y por necesidad de nosotros los deportistas deportistas e influencers como yo no sé catarroler por ahí la gente de Talca los clubes hacemos clases por necesidad de deportiva de generar dinero pero esas clases han dado su fruto entonces hoy en día hay una comunidad gigantesca en Chile que patina y que no es patín carrera sino que es patín urbano patín skate cross patín más detalle más detalle al respecto ahí les traigo las rueditas para que entiendan el tipo de patín para relacionarlos con la modalidad además que va algo pendiente porque ya tiene que irse a dormir milca mañana tiene que salir muy temprano hay un patín que es con neumático yo quedé loco con eso cuando veníamos hacia acá al estudio se estaba comentando sobre eso se llama off road es difícil encontrarlo en Chile porque no es que tú lo encuentres aquí en el supermercado en el supermercado perdón no es que lo encuentres claro porque venden patines así no es que lo encuentres aquí en el centro pero a la Calufe que a la Calufe importa patines de todo tipo ellos también me han apoyado durante estos años como haciéndome rider de ellos entonces mis primeros patines de carbono que valen 600 mil pesos ellos me entregaron ese patín yo de a donde iba a sacar yo 600 mil pesos para comprarme un patín claro entonces siempre he trabajado con ellos ya y ellos tienen este patín off road y es un neumático de las ruedas de 150 milímetros él tiene cámara 6 y tiene hasta yo lo inflaba con un compresor de aire ¿con eso de reloz? no con uno de de auto ah de auto de auto que yo me imagino como chiquitito y no funciona si o a veces pasaba a la a la a la a la bencinera que las gasolineras imagino esperando el auto que hay con todo de delante la camioneta y tú con los patines si no de verdad es muy llamativo a la gente que lo ve y hoy en día no los puedo usar porque la prioridad es cuidarme para el mundial tengo que aprender a cuidarme en eso y los tengo pinchados si alguien por ahí sabe como como poder aprovechando este espacio publicitario no se puede llevar a una vulcanización cualquiera si alguien puede trabajar con esos patines off road esa rueda por favor que me ayude a parchar esos neumáticos que son pequeñitos pero en el patín es gigante tres ruedas grandes prometo traerlos si tienes que traerlos para la parte 2 de vuelta de Italia pero con ese patín además tú te hiciste un front flip está en video si está en video y lo vamos a lanzar señor director por favor muéstrenlo para la gente que nos va a ver en YouTube ese front flip con esos patines bueno ya no podemos continuar el tiempo se nos ha gustado hace harto rato pero es que estaba muy buena la conversa además estábamos muy entretenidas y no hemos parado de hablar desde que nos vimos saliendo del estadio oye algún mensaje que tú quisieras dejarle a la comunidad de de la gente que vive con pasión en andar sobre ruedas algún mensaje a la gente que ya tiene esa pasión en su vida porque pensé al tiro en un mensaje para la gente que no lo tiene pero también sí ok el primer mensaje para la gente que está viendo esto desde su casa sentado en su zona de confort les diría muévanse vivan por favor porque no van a volver a tener la edad que tienen hoy en día ni esa energía entonces si estás en tu sillón y ya llevaste todo una tarde viendo solo Netflix películas y haciendo nada productivo por favor haz algo que te enseñe no solamente de deporte arte música cualquier cosa conectarse con el medio que alimente tu cerebro y te haga crecer cualquier cosa que te haga crecer y para la gente que ya lo tiene solo les podría decir que yo sé que no es fácil yo sé que hay días que hay ganas y hay días que no hay ganas pero también sé que si tienen esa constancia y ya lo han vivido el día de mañana ven resultados no hay ningún refuerzo en vano ningún esfuerzo perdón ningún esfuerzo en vano nada si tú te esfuerzas en hacer algo ya sea diario tres veces por semana o lo intentas nada es en vano todo te muestra un resultado a su tiempo si lo hacemos constantemente el resultado va a salir rápido si lo hacemos una vez al mes y dejarlo el resultado va a salir lento pero sí o sí llega un momento en el que tú te sientes realizado por lo que estás haciendo así que continúen que es difícil sí pero no se dejen llevar por eso y continúen porque vale la pena vale la pena no me arrepentiría de lo que decidió además bueno seguir haciendo este programón porque hoy día fue un programón disfruté yo por lo menos en lo personal espero que ustedes también hayan disfrutado de esta entrevista que hayan aprendido además y bueno esto es Workout y bla bla este es el capítulo número 6 si no me equivoco bueno si no lo colocamos por ahí que lo estén pasando muy bien muévanse y nos vemos hee hee ¡Suscríbete!